¿Qué tal si vamos juntos a conquistar al consumidor final? Esa persona que está en aislamiento, que vive una vida digital con una preocupación, la economía, la incertidumbre que tenemos por el mercado. Pero a pesar de la preocupación, sí tienen el presupuesto para invertir en aquellas cosas que consideran primera necesidad. Esto sucedió el día sin IVA como ejemplo en América Latina y en Colombia. Las ventas superaron las de un día normal, inclusive las de Navidad y Black Friday 2019, en aquellos productos que ellos vieron que eran de mayor utilidad en sus vidas, esa parte de la tecnología. Son entonces inteligentes y es lo que tenemos que aprovechar. Cada peso no es un gasto, es una inversión. Y si están invirtiendo de manera inteligente, deben invertir en sus ojos, en nuestros servicios y nuestros productos. Y esa es la tarea. Vamos juntos a convertirnos en ese producto y servicio de primera necesidad que sí somos, para que puedan vivir esa vida digital. Estas personas que cada vez son más humanos, son más simpáticos, les encanta el buen trato, les encanta el humor, se casan con las buenas causas, las marcas pierden peso. De tal manera que tenemos que ir a su inteligencia, tenemos que ir a su empatía y por supuesto a tener un trato orgánico. Todo es saludable. La comida, el ambiente donde viven, las actividades que realizan, lo que leen. Y nosotros tenemos esa información orgánica. Y vamos a ir juntos para que toquemos esa parte de la tecnología que está en su mente y en sus vidas de una manera metódica, organizada y especialmente unidos. A esos, los usuarios de pantalla. Vamos juntos con la campaña Síndrome Visual Informático que dura tres meses y se divide por temas. Los primeros temas duran dos semanas, las generalidades y las radiaciones nocivas. El segundo, otras dos semanas, los defectos reflectivos y el exceso de reflejos. Ya llevamos un mes. El tercer tema, las dos semanas dedicadas a la presbicia y la vida digital. Qué oportunidad para nuestros proyectos y servicios. La cuarta, el ojo seco y la vida visual digital. Y la quinta, exceso de visión próxima y de empañamiento. Y la última semana, para completar los seis temas, tres meses, análisis y reciclar. ¿Para qué? Para que podamos usar todas estas piezas en diferentes medios, lo que se llama 360 o mi canal. Todas las redes sociales, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. Para que hagamos videos, creemos historias, hagamos email marketing, hagamos artículos, creemos textos, guiones. Tengamos una revista para consumidores, franja visual. Y eso, lo mandamos de manera ordenada. Todos al mismo tiempo. El lunes, mandamos una pieza gráfica. El martes, mandamos un consejo. El miércoles, mandamos un correo. Nosotros se lo mandamos a su correo. El jueves, colocamos un video. El mismo video, tú, todos. El viernes, una infografía. Y el sábado, nuevamente un video porque les encanta. Todo muy bien organizado. A la segunda semana, volvemos a repetir el método. Nosotros lo vamos a colocar disponible para ustedes. Para que lo puedan ubicar en su correo virtual. Para que se lo envíen en su página web. Para que lo publiquen en sus redes. Y de esa manera, utilizar todos nuestros medios. Nuestra información estará llena de información neutral, no comercial. A favor de nuestros servicios y nuestros productos general. Cada uno de ustedes va a tener la oportunidad de conversar más. La revista y todo allí, como les decía, publicado en grupofraja.com. Pero regístrense, por favor, para que le podamos enviar a su correo. Y nos autoricen para enviarlo a su whatsapp. Les vamos a recordar día a día las piezas que hay que publicar. Esto está libre, sin costo. Para crear una estrategia de tres meses, en donde pretendemos convertirnos en un producto de primera necesidad. Y un servicio, por supuesto. Para que ellos puedan vivir esa vida digital que los lleva a este tipo de textos que les vamos a enviar. Es impresionante las cifras. ¿Qué están viviendo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues haciendo imágenes, líneas, textos que se parezcan a su vida. Y que nos permitan recordar el riesgo, la exigencia visual que existe y cómo se está afectando su vida en general. El desempeño laboral, el desempeño académico, la satisfacción de vida. Estoy seguro que muchas personas, porque lo hemos tomado del ejemplo en las vidas, se van a identificar con esta serie de piezas que vamos a publicar de manera ordenada, como les expliqué, por temas. Al servicio nuestro. La estrategia, amigos, es ir unidos. Hacerlo al mismo tiempo. De manera disciplinada y constante. Porque es esa constancia la que nos va a premiar nuestro consumidor. Y entonces, ¿qué vamos a lograr? Informar a millones y millones de personas que no saben que tienen problemas con sus ojos y que nuestros servicios y nuestros productos nos van a ayudar en todas las áreas de su vida. Así que la propuesta es clara. Nuestra comunidad, juntos, que vamos a cuidar los ojos de la población, nos unimos. ¿Quiénes? Los especialistas de la visión. Estamos en el consultorio. Los que están en la óptica. Los administradores, los vendedores. Los que nos suministran los productos. El vendedor de monturas, de equipos. Sus equipos de trabajo, juntos. Con sus familiares, con sus amigos, con sus pacientes, con sus clientes. Si nos vamos a mandar el mensaje, vamos a llegar a millones de personas. A ese 100% de la población que tiene ahora o va a tener un problema en sus ojos. Debemos estar preparados. Porque quizás nos van a decir, no tengo plata, no quiero. Y por eso queremos pedirles que hagan este curso, si quieren hacerlo, para tener una mayor posibilidad de respuesta al pensamiento del consumidor de hoy. Un experto en PNL, profesor de profesores, nos va a hablar sobre cómo superar ese no a través del lenguaje persuasivo. Pero vamos a mandar muchas piezas. ¿Qué pasa si no están preparados para hacer esa publicación de piezas, para ese análisis? Eso que nosotros ya le enviamos. Pues contactamos a un profesor de redes sociales para que nos dé también un curso sobre cómo debemos publicar. También, bienvenidos, la campaña está libre. Si quiere hacer el curso, se va a preparar mucho mejor. Y como van a llegar muchas personas que le van a decir, yo tengo eso, también desarrollamos un curso con unas profesionales impresionantes. Luz Esperanza González, Celia Sánchez Ramos, para que nos hablen del síndrome visual informático, sobre cómo atenderlos y cómo actuar. ¿Qué acción tomar? Es impresionante estos cursos que hemos hecho y adicionalmente teniendo en cuenta que muchas personas se están miopizando, creamos un cuarto curso que se llama Manejo Integral de la Miopía. Y el objetivo es, claro, analizar desde la visión binocular, la acomodación, los músculos extraoculares, por supuesto, los estados reflectivos y las alternativas de corrección, cómo nosotros podemos aprovecharlo. Esta es una propuesta que hacemos a través de una nueva vida que le damos a Franja, el Club Franja Visual, un club de privilegios, a través del cual estamos haciendo esta actividad sin costo. Y que esperamos que, si les gusta, se conculen con nosotros y nos ayuden a tener mucha más fuerza para hacer actividades a favor de los clientes. Gracias. 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 Gracias.